Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Monse, para quien no me conoce, soy psicóloga. Me gusta combinar lo científico con lo espiritual para ayudarlos a cumplir todos sus sueños, que tengan un súper estilo de vida y una mentalidad muy positiva. Hace unos días empecé el reto del perdón y la verdad es que he liberado, he soltado un montón. De verdad, cuando me preguntan, ¿y cómo suelto? Perdona. Perdona situaciones pasadas, perdona tu cuerpo, perdona tu mente, perdónate, perdona a las personas, acepta el perdón de las personas y verás cómo sueltas muchísimo. El cargar con situaciones tensas, dolorosas, tristes, nos causa mucha pesadez. De verdad que sí se siente diferente. Si no han empezado el reto, les recomiendo empezar en el día 1, porque cada día es muy importante para llegar hasta el día 21, que es cuando completamos este reto. Hoy es el día 18, que cerca estamos ya de terminar. Y por eso mismo, el día de hoy es muy importante que pongas atención para que todo lo que hemos hecho los días anteriores tengan mucho, mucho valor para el resto de tu vida, para el resto del año, para el resto de todo lo que tú estés queriendo lograr en tu vida. Entonces, el día de hoy vamos a anclarnos al momento presente. El momento presente es bien importante, porque si no aprendemos a vivir en el momento presente, entonces todo este trabajo para soltar, para dejar ir, para perdonar, no se va a quedar con nosotros para siempre, sino que vamos a seguir cargando. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a hacer todos estos retos, todos estos métodos, para soltar, para dejar ir, para sentir ligereza, y se nos olvida un tiempo después, porque volvemos a cargar, volvemos a recordar, volvemos a estos patrones, los sostenemos por un tiempo y luego los soltamos y volvemos a todo lo que es el pasado, pensamientos, emociones. Este proceso no se suelta, es una práctica continua. Entre más practiques vivir tu momento presente, todo lo que es perdonar, todo lo que es soltar, todo lo que es dejar ir, va a ser mucho, mucho, mucho más valioso para ti y mucho más permanente en tu vida. Si quieres de verdad cumplir muchos de tus sueños, tus metas, el ser esta mejor versión, el cumplir todo lo que tú tienes pensado para tu vida, entonces tienes que dejar ir, es dejar ir el pasado. El perdonar es soltar tu pasado. Soltar el pasado es bien importante porque pasado es igual a problemas. Entonces no queremos problemas, no queremos seguir repitiendo patrones, no queremos seguir en el pasado, no queremos seguir viviéndolo cuando ya no existe. Solo lo vivimos en la mente, solo lo vivimos en el corazón. Si ya no queremos vivir todo eso, entonces es momento de perdonar, de soltar. Este reto a mí en lo personal me ayudó muchísimo y por eso hoy es muy importante. Hoy vamos a anclarnos al momento presente. ¿Cómo nos anclamos al momento presente? El momento presente es cuando no juzgo a las otras personas ni a mí misma, cuando aceptas absolutamente que estás en el momento y en el lugar correcto ahorita mismo. Hoy, ahorita estoy donde debo de estar. Cuando tú aceptas eso, abres una puerta donde permites entrar un montón de milagros, un montón de bendiciones. Lo siguiente es poner mucha atención, es decir, ser súper conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando. Cuando eres consciente en este momento de tus pensamientos y de tus acciones, es más fácil concentrarte en lo que estás haciendo ahorita que en estar repitiendo historias pasadas y en estar en este círculo negativo de una plática mental bien negativa, cuando estás consciente de este momento, todo eso se vuelve muy fácil. Y por último, observar. Cuando tú observas, en lugar de poner una etiqueta o un significado, simplemente observas, sin pensar si es bueno o malo, simplemente deja ser a esa persona, deja ser esa situación, deja que pase, deja que lo sea, solo observa, como si estuvieras viéndolo a través de una pantalla. Si tú solamente observas, va a ser mucho más fácil para ti el no juzgar y si vas a poner algún significado que sea a tu favor. Cuando aprendemos a estar en el momento presente, es mucho más fácil para nosotros soltar, perdonar y dejar ir. Este día es bien importante porque hoy nos vamos a dedicar a esas cuatro cosas. Esas cuatro cosas van a ser nuestro enfoque del día de hoy para empezar a practicar, porque esto va a ser así para mañana y pasado mañana, la siguiente semana y el siguiente mes. Así tiene que ser todos los días. Sin embargo, nuestra intención es que hoy empieza esta práctica. Y bueno, yo decidí escribir en mi diario, en este cómplice del perdón, todos los beneficios que voy a obtener de esta práctica de vivir muy presente. Te invito a hacer lo mismo para que haya un impacto mucho más fuerte en tu subconsciente. En lo primero que escribí fue esto. Primero puse número uno, no juzgar, porque sé que al no juzgar me permito descubrir cosas maravillosas que aún no conozco de todo y de todos. En el número dos escribí lo siguiente. Aceptar todo, porque sé que acepto mi presente, será más fácil dejar de enfocarme en el pasado y empezar poco a poco a ser mi mejor versión. Sé que hoy es lo más fuerte, es lo mejor que tengo en mi vida. En el número tres puse poner atención, es decir, tener más conciencia, porque sé que al ser más consciente lograré enfocarme más en la abundancia, en lo que sí tengo en mi vida y los pensamientos positivos. Será más fácil para mí agradecer por todo. En el número cuatro puse observar, porque sé que eso me permite poner significados a mi favor y eso me ayuda a juzgar mucho menos y simplemente vivir de forma consciente. Si quieren saber a profundidad sobre el momento presente, les dejé un artículo que yo escribí en la descripción. Y bueno, yo me siento súper lista para esta práctica del día de hoy con estas cuatro cosas que nos van a dar mucho valor a lo que queremos ser, le va a dar mucho valor a nuestras metas, a nuestro día, va a ser mucho más fácil agradecer. Sé que es un reto, sé que es una práctica, sé que a lo mejor en el momento me voy a sentir incómoda, a lo mejor en el momento no va a ser tan fácil como yo lo pensaba. Sin embargo, es una práctica muy importante que quiero ya tener por el resto de mi vida, porque sé que el momento presente es lo más valioso que tenemos. No hay ayer, no hay mañana, solo hay ahorita. Demos todo lo que tenemos para este momento, seamos nuestra mejor versión hoy. Siempre con esta pregunta, ¿qué es lo que haría mi mejor versión hoy? Y empezar a ser esa persona que queremos ser hoy, porque solo cuenta lo que hacemos hoy, ahorita. Entonces, cuéntenme cómo les va con este día. Para mí en lo personal es un día muy importante, para mí en lo personal es el día en donde ya lo solté todo, porque ya estoy presente. Entonces, búsquenme en mis redes sociales, quiero saber cómo les va específicamente hoy. Yo estoy lista, me siento motivada, siento todas las ganas de ser mi mejor versión, siento todas las ganas de dejar el pasado atrás, ser mi mejor versión hoy, para que mañana pueda disfrutar del fruto de lo que es ser mi mejor versión, tener los pensamientos positivos, el perdonar y haber soltado. Lo quiero disfrutar mañana. Hoy voy a practicar. Mañana voy a seguir practicando. Háganlo, motívense, no se den por vencidos. Puedes sentirse incómodo al principio, pero entre más lo intenten, más resultados van a haber en todas, todas las áreas de su vida. Denle mucho valor a este momento. Agradezcan todo a todo momento para que sea más fácil no juzgar. No juzguen a las personas. No sean duros o duras con ustedes mismos por si no lo logran. Esto es una práctica. A veces no sale y a veces no. Pero entre más practiquemos, más normal y más natural nos va a salir en nuestro día a día. Entonces les deseo toda la suerte del mundo. Por favor, escríbanme cómo les va con este día. Nos vemos mañana para el día 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!